Muy buenas noches, disculpen por estar leyendo aquí el celular, pero ya en nuestra edad se nos olvidan ya las palabras y a veces vemos un poco borroso también. Bueno, como padre de la novia, para los que no me conocen, soy Guillermo, o don G, para todos los amigos de mi hija Fernanda. Ahora, tengo el privilegio y el derecho de decir las primeras palabras. Yo sé que no debo tomarme mucho tiempo, que sea breve, para que no se aburran. Que no haga broma, además gusto, pero como es mi única hija, y ya me voy a tener otra oportunidad igual, puedo decir lo que yo quiera aquí, ya que en mi casa no me dejan. Ante todo, quiero agradecerles esto en serio de todo corazón, a todos los familiares y amigos que vinieron por estar aquí. De verdad, les doy las gracias en este momento tan especial para Fernanda y Luis Enrique, a nuestros hijos Guillermo. Yo sé que muchos vinieron de lejos, ahora debo admitir que me he sentido el padre más orgulloso, llevando a mi hija en el carro de los novios y llevarla del brazo al altar. Querida Fernanda, si algo tengo muy en claro en esta vida es haber tenido una hija como tú, de vivir con orgullo desde el primer día en que te tuve entre mis brazos, de haber compartido tu infancia con juegos, sueños, emociones y desvelos, de haber vivido una de las mejores etapas de mi vida junto con tu madre Mari, tu hermano Guillermo y tú. Los tres me hicieron crecer como padre, como persona, como esposo. Puede que no hayas sido siempre el mejor padre o el mejor esposo del mundo, puede que con el tiempo haya mejorado, pero quiero darte las gracias, gracias por estar en esta vida, por hacerme fácil ser un buen padre, por hacer fácil a tu madre ser una buena madre, por aguantar mis regaños, mis castigos, gracias por estar siempre que te he explicado, gracias por quererme, gracias por querer a tu madre, nunca olvides que en nosotros siempre hallarás el apoyo que te falte, el abrazo que te calme las penas que te cause la vida, aquí estaremos siempre como siempre hemos estado. Bueno, es hora de decir que tanto yo como mi esposa Mari, estamos orgullosos de nuestra hija Fernanda se haya encontrado a Luis Enrique, cierto día pareciste tú Luis Enrique, como llegan las cosas buenas de la vida, sin darnos cuenta que habías llegado para quedarte, tú trajiste aire fresco a la vida de mi hija Fernanda, una ráfaga de alegría, fuiste capaz de apostarlo todo por un futuro a su lado. Su suerte y yo no hemos conocido mucho a Luis Enrique todavía, pero es evidente que tienes varias virtudes, la más obvia, la más relevante en este momento para mí, es sin duda que tienes un buen gusto. Bueno hija Fernanda y Luis Enrique, como les dijo el padre Concho, el matrimonio, se basa en el amor, en la lealtad, la tolerancia, perdón, la tolerancia a la obediencia, creo que esto último se lo agarraron, lo agregaron recientemente, porque varios de aquí todavía no sabemos qué es eso, estamos aprendiendo. Mira Luis Enrique, fíjate bien, es muy importante lo que te voy a decir, en el matrimonio hay tres frases que no deben de faltar, la primera frase es te quiero, la segunda, yo estaba equivocado, y la tercera, como tú digas mi amor. Otra cosa, otro consejo que te voy a dar, muy importante, nunca te vayas a la cama en medio de una discusión, te tienes que portar como todo hombre, un caballero, y mejor estarla caminando un rato, para que se te pase el coraje, y luego ya te vas a la cama, de todas formas, la discusión, ya la tenías perdida. La verdad Luis Enrique, no es por nada, pero yo te voy a decir que le tengo más miedo a mi hija Fernanda, que a mi esposa. Bueno, algo más antes que se me pase Luis Enrique, comentarte que salida a la mercancía, ya no tiene devolución. Algo muy importante también, que les quiero decir a los dos, Fernanda, Luis Enrique, para cuando las cosas vayan mal, hay una palabra clave, la palabra es luchar, si luchas, puedes perder, pero hay esperanza de ganar, pero si no luchas, están perdidos. Otro consejo que te puedo dar Luis, para la buena relación con tus suegros, trata bien a nuestra hija Fernanda, con respeto, quiero ir a la mucho, conmigo, pues no tienes que aprender, tienes que aprender a yipear, a salir a rutas, realmente no tienes que gustarte mucho, pero con que fijas que te guste, con eso para mí está bien. Ahora Luis Enrique, para llevarte bien con tu suegra, fíjate bien, la verdad, no tengo ni idea, llevo 38 años juntos, casados, y todavía no he podido descifrar, lo siento, no te puedo ayudar con eso. Bueno, algo más de serio, ya veo a mi hija Fernanda, su edad, ya toda una mujer, aunque para mí siga siendo una niña, mi Golda, como yo le digo, todos los que aquí están, y son padres, ya saben a lo que me refiero, veo a una mujer inteligente, decidida, emprendedora, amorosa, e independiente, todos esos rasgos, los heredó de su madre, y de mí heredó algunas cosas, como por ejemplo, la alergia, al igual que su tía Diana, padece de alergia también, pues si no lo sabían, pues es la alergia, de los quehaceres del hogar. No te hagas cuñada, no atiendes bien a mi hermanito, por cierto, mucha felicidad, los dos Diana y Víctor, próximamente, les esperan como abuelos. Ya estando hablando de hijos y nietos, les quiero pedir por favor, a mi hija Fernanda, y a mi hija Enrique, que ya se pongan a hacer la tarea, porque tu febre y yo, queremos más nietos. Si esperan más, ya pues, lo vamos a poder cargar, porque vamos a estar más viejitos. El actor Richard Burton dijo una vez, la mujer acepta al hombre, tal y como es, y pasa el resto de sus días, tratando de cambiarlo, de remodelarlo. Queridos amigos, familia, echen una última mirada, al yerno de Luis Enrique, tal y como él es ahora, porque a partir de mañana, empieza su proceso, de remodelación, y lo van a cambiar, o ya empezó yo creo. Y por último, y no por ser menos, gracias a todos, los organizadores, coreógrafos, el ejército de personas, que ha estado atrás de mi hija, Fernanda, Luis Enrique, para hacer realidad todo esto, la verdad que le ha quedado espectacular. Solo me resta decirles, que se pongan de pie, por favor, tomen sus copas, o lo que estén tomando, propongo un brindis, brindemos por el amor, brindemos por la familia, por la amistad, y por la felicidad de los novios. Que vivan los novios, salud. Fuerte las palmas, salud. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!